Recuerda que podes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende También podes suscribirte y activar la campanita en todas Con eso ayudas un montón Amigos, auto attack gratis en anime fighter se viene auto attack gratis para todos Atentos, dale like, suscríbete y activa la campanita, empezamos Bueno amigos, importante, seguidme en lo que es playback Ahí hacemos directo, carriamos, nos agregamos amigos, sorteitos y demás Así que en la de amigos descripción tenés lo que es el link donde hacemos los directos Playback, seguidme que ahí estamos full picados Y recordá utilizar el código emperador para comprar robux o premium Ayudan amigos un montón a lo que es el canal Código emperador Y vamos a empezar con esta información acerca de lo que es el auto attack gratis Si, auto attack gratis lo van a tener para todos ¿Cómo lo vamos a poder conseguir? Mira, como saben ayer se tendría que venir lo que es la actualización UPS 75, no vino ayer, pero viene hoy, confirmado amigos viene hoy ¿En qué horario? Todavía no sabemos a qué hora va a abrir Pero viene hoy lo que es el UPS 25 Amigos estaremos en directo en playback Esperando lo que es la actualización como ayer Así que seguidme amigos en playback Que en la descripción tenéis lo que es el link Y vamos amigos directamente con la información ¿Por qué? Mira, como saben amigos Acá tenemos toda la información Si, de la actualización Que se viene Acá mira, justamente Acá está todo lo que es Lo que va a venir la actualización Si, va a venir Un pase de batalla Que al nivel 50 del premium Vamos a poder conseguir lo que es un Ghibli Al nivel 50 también Del común Del pase de batalla común Vamos a poder conseguir un demonic El pase de batalla De que sale Robux El premium Se va a poder Digamos Se va a poder tradear Quiere decir que voy a poder hacer sorteos Si En lo que es playback Sorteo de amigos Sorteando lo que es El pase de batalla de Robux Después vamos a ver dos equipos Equipo de piratas Y equipo de sirenas Cada equipo de amigos Va a tener que hacer misiones Para poder conseguir Puntos y monedas Esas monedas Va a ver lo que es una tienda Que eso amigos Tiene que ver con el auto attack Si, ahora amigos Le explico Lo del auto attack Después bueno Va a ser aleatorio Si amigos El equipo pirata El equipo sirena Se va a elegir aleatoriamente Creo que Apenas empiece lo que es la actualización Uno va a ser pirata Otro va a ser Sirena El top 100 Va a recibir lo que es Una unidad challenger Si, el top 100 De todos Después Todos vamos a conseguir Lo que es un divino Y el top 10 Del top 1 El top 10 Va a poder conseguir Lo que es un giable Hasta ahí estamos bien Ahora Acá Tenemos lo que es La tienda Pero Escuchen Miren Este es el pase de batalla Si Este es el pase de batalla El gratis Y el premium El premium amigos Va a salir 700 Robux Obviamente Utiliza El código emperador Cuando vas a comprar Robux Codio emperador Ayudas mucho Lo que es el canal Para comprar Robux Y acá tenemos El gratis y el premium Si Nosotros vamos a poder Bueno Yo voy a poder Sortear Como hacemos siempre En playback En la descripción Tener lo que es el link Vamos a estar sorteando Lo que son El pase premium El pase premium La diferencia Que te va a dar Mucho más que El común Vas a poder reclamar El free Y el premium Si Ahí te dice 5 curseor 15 curseor 12 event token 1 event token 100 demonic fruit 500 demonic fruit Y así Sucesivamente Al nivel 50 El gratis Te da Un demonic Exclusivo Y el premium Lo que es un giable Si Hasta ahí Estamos bien Y también Va a haber una tienda Que justamente Es esta la tienda Si Mira Auto attack Para Vamos Ya no se puede Es un Es un gif Bueno El auto attack Amigos Sale 5 mil Puntos Si Que son Como si fuera Estos Estas gemas No Son como 5 mil gemas Bueno Va a salir 5 mil puntos Si Lo que es Bueno Cristales Perdón Amigos Acá dice Tiene 961 Mil Cristales Ojo El auto attack No es tradiable Si Digamos No es que puedo Comprar muchos Y los puedo Tradiar No se puede Si Solamente Puedes comprar Uno Y podes comprar La cantidad Como quieras Pero no Los puedo Extradear Si El evento Que puedes Comprar Muchos La Gemini Frit También Demon Frit También Divine Pet Amigos Vamos a poder Comprar Por 500 Un Divine Pet Y Mega Poción Bundle Eso No se Lo que es Y Challenger Frit 200 Si Y Lo que es El auto attack Amigos El shop Igual Creo que Acá no dice Que va cambiando Pero Vamos amigos A poder Comprar Auto attack Gratis En Anime Fighter Amigos Esto se merece Un GG En el chat Esto se merece Un GG En el chat Vamos a la raid Que Ya sale Mirá Ya empieza la raid Justo Llegué justito Amigos Llegué justito Pero amigos Se viene lo que es Lootate Cuando Yo hoy le pregunté Al creador A uno De los moderadores Justamente acá te dice Si Este auto attack No es tradiable Como Que dice Todos No son Comercial Ah Ok Quiere decir Que ninguno Se puede tradear Si Todo lo que vos compres Acá No se va a poder Tradear nada Si Ni eventos Ni nada Si No es que solamente El auto attack Nada se puede tradear Yo le pregunté Le puse Uplate tu de Digamos Uplate hoy Me puso Si A que hora A 14 No sabemos Bueno No saben amigos La hora Pero se actualiza hoy Si amigos Se actualiza hoy Lo que es Anime Fighters Así que bueno Amigos Suscribite Activa la campanita Dale like Porque obviamente Estaremos esperando Lo que es la actualización En directo Como ayer Vemos a ver si A que hora sale Normalmente A las 2 de la tarde Cierran los servidores Si A las 2 de la tarde Cierran los servidores Siempre Pero bueno Va a haber que esperar Amigos Va a haber que esperar Porque Quizás está Atrasado De más Tenía que La Uplate Tenía que venir Ayer No vino Pero bueno Esperemos amigos Que venga hoy Si Esperemos que venga hoy Pero igual amigos Tenemos internet En playback Seguidme en playback En la descripción De lo que es el link Y recordá amigos Código emperador Para comprar Robux O premium Ayuda mucho Lo que es el canal Amigos Código emperador Vamos Damos un segundo A ver Que sale Bien De paso tiramos ahí 3, 2, 1 Último escudito Seguimos haciendo rey No se había en la misión No se No se Cual serán La verdad No se De que serán las misiones Porque Quizás A ver Como va a haber dos equipos Equipo pirate Y el otro equipo No se que será Tendrán que Haber en la misión Tendrán que ver Tipo así Como si fuera Para vos La ira 32 El oir ayer ¿Será mi misión Así tipo Como estas? No se me ocurre En otras misiones Digamos Tipo Estas que es No se Divine Pasivas Mil estrellas 10 boss Enemigos Completas 5 raid Sacrifice 5 item Crafts 3 shiny Bueno No se amigos No se amigos Como serán Lo que son las misiones Pero bueno Lo que tienen que saber Es que Los equipos Son aleatorios Si no es que A ver A mi me puede tocar Pirata A vos te puede tocar Sirena Después vamos a ver A ver cual te toca Cada uno En los comentarios Después Cuando se actualiza Lo que es el juego Me pone cada uno Me tocó pirata Me tocó tal Estaremos amigos Obviamente Viendo Si yo calculo Que si te toca Un buen equipo Si digamos Si los 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 top top Están en el equipo Que estás vos O ya está Llegas a top 100 Igual Va a haber que ver En que consiste Las misiones Para poder rankear Si yo calculo Va a haber algún apartado Y demás Pero bueno Eso Va a haber Va a haber que esperar Así que amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Se viene Autotack gratis En lo que es Anime Fighters Esperemos amigos Yo obviamente No lo voy a comprar Porque ya lo tengo Pero Si Compraría Lo que es Event Token Y el Divine Pet Y exclusivo Y demás Así que Amigos Los queremos No nos robo más tiempo Estaremos en directo Esperándonos la actualización Los queremos Adiós guapos